Hola a todos, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores, mandarles un beso enorme a todos y agradecerles de todo corazón por el apoyo y la buena onda que continuamente yo leo en los comentarios. Bueno, hoy voy a decorar muy fácil y muy rápido una lata, esta es una lata de durazno y voy a usar pintura chalk que va a ir pintada sobre la lata directamente porque tiene una adherencia espectacular. Voy a usar barniz craquelador, el de un componente, solo el barniz, porque después está el craquelador de dos componentes que acá arriba les voy a dejar un video que ya hice por si lo quieren ver. Este vendría a reemplazar la cola blanca que también les voy a dejar el video acá arriba por si quieren ver el otro tutorial que hice. Y por último voy a usar acrílicos. Bueno, comencemos. Una vez que está bien sequita la chalk, entonces voy a empezar a pasarle el barniz craquelador. Música Una vez que el barniz craquelador ya está seco o en punto mordiente, acá tiene partes que está seco y partecitas sobre todo acá en los plieguesitos de la lata que está un poquito mordiente. Acá preparé el acrílico, un rosa muy muy suave y voy a empezar a pasarle con una pinceleta. Depende como ustedes apliquen el acrílico, va a ser como va a tener el dibujo de las grietas. Lo pueden pasar en forma vertical, en forma horizontal, pero el acrílico siempre va a ir aplicado sin pasar tantas pinceladas por encima. También lo pueden aplicar con una esponjita y entonces las grietas les van a quedar mucho más pequeñas. Música 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 Bueno, así me quedo. Como vieron, es casi prácticamente automático como empieza a marcar las grietas y es como que esto ayuda a secar el acrílico porque la verdad que se secó súper rápido y divino. Entonces ahora toca protegerla con una mano de barniz al agua. Yo le voy a poner mate, pero ustedes pueden ponerle el barniz que tengan o el barniz que les guste. Depende de la decoración que les vayan a hacer. Y luego la pueden decorar como más les guste. Así que como les digo siempre, si te gustó el video, compartilo en tus redes sociales que me ayuda un montón. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir futuras notificaciones. También los espero en mi grupo de Facebook, amo pintar, donde ahí pueden poner fotos de sus trabajos, que me encantaría ver los trabajos que hacen. Compartir con todo el grupo y en cualquier momento voy a ver si puedo empezar a ser vivos. Así nos conocemos y pueden sacarse un montón de dudas que tengan porque recibo un montón de comentarios con un montón de preguntitas. Trato de responderles a todos, por ahí algunos se me pasa, pido disculpas, pero la verdad es que trato de responderles a todos con el mayor cariño posible. Entonces me gustaría hacer un vivo y directamente ustedes preguntan y yo les respondo ahí en el momento. Me encantaría. Bueno, una vez que esto se seque, entonces voy a empezar a decorar la latita. ¡Gracias! ¡Gracias!